bueno amigos sean bienvenidos a otro vídeo y el día de hoy estamos acá con manso, marvin y ingris que acaba de entrar para adentro contanos marvin de qué se va a tratar este vídeo amigos el día de hoy ingris ya no tiene leña para cocinar entonces entonces ahorita conseguimos una tarea de leña este para ingris verdad porque realmente sin leña de una mujer no puede cocinar no puede hacer el café los huevitos y todo eso dos semanas a la hora porque está adentro bueno entonces amigos el costo de la tarea de leña de cuánto fue ingris de cuánto fue el costo de la tarea de leña de una tarea una tarea y bueno entonces el costo de la tarea de leña fue 150 pero la leña está bien seca por lo que si está seca ahora usted los frijolitos o los huevitos ahí calidad la leña se tienen cuidado para todo porque pueden ver a la carne será que va a caber en una tarea usted mi hija te aditaba tu cara como mucho hablamos por eso este yo grabo mucho y trate cámara no es como están enfrente se habla demasiado y mi garganta está bastante cansado no va quemando grabando está detrás de cámara jajaja está pasando el tiempo está que se deje casaca ahí está ahí y también miren amigos que ella es la que hay la que está comprando la leña este ya hace día nos comentó ya que no tenía leña para juntar su fueguito para cocinar entonces este hoy decidimos venir y pues de comprar leña para ingris ya que va a ser bien útil así es algo mucho que le compramos la leña vean amigos este elio que tenía necesidad y pues entonces vendió hasta dónde va usted otra leña porque ya una tarea leña se ayuda a usted mire 150 no lo encuentro tirado por acá gracias a juan carlos el trabajo que mandó a hacer por acá mire a ver botella la cámara para ya así es entonces amigos así es como se está realizando esto acá marina y tenés cuidado porque puede tener alacrambos mira pues ya chocaba entonces amigos este gracias a dios gracias a las buenas personas que han ayudado que han apoyado con esto de este proyecto de la casita de ingris que se está llevando a cabo también verdad más o mirar esos leños para allá porque se van a caer entonces este aquí estamos puras hormiguitas ustedes todos están ayudando todos están colaborando sacando la leña de adentro ya que pues allá adentro es donde tienen las leñitas bueno entonces ahí están jateando la leña aquí va como entre verde también va todo está seca y no será que es buena leña bien de brasa como es que que saben si es buena pero a mí no me gusta jalar por el motivo de eso que se resbala me raya todo la jugada está rayada ah o sea que así tendría se va a acabar la tarea pero como es eso que sin la leña no se cocina nada va usted para que lo primero tiene que hacer juntar el juego para cocinar algo va ah si primero tiene que ser la leñita y cocinar con leña es mejor que con estufa porque el cilindro de gas está el cilindro de gas como está marvin así pero tratar así cocinar bastante para unos 8 o 10 días entonces a ver cuánto de leña le cabe aquí al carrito ya que no tiene barandas entonces vamos a ver como cuánto le le cabe quizá los puestos también adentro está la leña miren amigos dele ingrid dele ingrid usted puede no hombre y él no hace viajes así jalando leña no es que vieran amigos que buscamos pasamos toda la mañana buscando quien nos hacía a favor de y el carro del papá de marvin no está tampoco este don tomás anda jalando anda jalando leña a manzo se le va el pájaro y este hay otros señores que hacen también viajes pero resulta que hoy están ocupados todos entonces a ver cuánto le cabe aquí será que se ve toda la tarea no va a echar los viajes y qué pasó manso qué pasó mancito porque me molestas tanto porque sí luego será marina marín manzo me está molestando como mi trabajador vale ay no manso manso te quiero te quiero de verdad de veras lo bueno que lleva trocito también va ingrid y ese trocito como que guardan este las brasas a esta calidad de todo usted ahí va de toda clase de leña se va a llevar la vía hasta la plaza como se llama va a cerrar a ver cuánto va a saber porque todavía falta bastante aquí todavía falta a ver a ver qué cómo nos va no creo que se vaya a una tarea de leña verdad ingrid tal vez la media que es bastante como cuánto crees que se vaya marvin una tarea de leña nada más una tarea nada más menos media tarea será manso porque el carro así porque la baranda lo que hace es que no deja que se caiga la leña y aunque está hasta arriba la leña que tenés un mosto no puedo no puedo sacártelo bueno amigos entonces hemos venido acá a comprar la leña a ese muchacho que él llegó a ofrecer y cabalín que estaba necesitada de leña entonces decidimos bueno ingrid decidió comprar la leña ahora entonces este ingrid decidió comprar la leña y pues nosotros hicimos favor de venir a cargar la leña y todo aquí con los patojos este le dijimos que si le vamos a ayudar y aquí estamos apoyándonos con nosotros así es como se realizó esto ingrid algo que decir antes de finalizar este vídeo bueno pues yo estoy agradecida a todas las personas que me están apoyando por mi casita así es así es entonces amigos vamos a ver este vídeo por acá y nos vemos en un próximo vídeo adiós marvín así es entonces amigos vamos a ver este vídeo por acá y nos vemos un próximo vídeo adiós marvín y